Hola papito, te voy a cantar una canción por parte de Vivi. Quiero que te sanes mucho conmigo. ¿Dónde te voy a ser? Papi, papi, papi. Siempre es muy interesante. ¿Cuánto estás a lo largo de mi hijo? Y quiero que te vengas bien, quiero que te vengas bien, quiero que te vengas bien, 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 bien. Que todo esté sano conmigo, conmigo. Y quiero que te sanes, que se acabe este virus, para que tú estés conmigo, para que estés conmigo, para que estés conmigo. Papi, estás tú pensando.